Todos los viernes desde hace tres años, sin interrumpir, todos los viernes entregamos la comida para gente que en principio era en situación de calle y hoy viene gente que ha quedado sin trabajo, estudiantes, en fin, hay un abanico bastante grande de necesidades. ¿Ha aumentado la demanda? Sí, ha aumentado, hemos llegado a dar 490 porciones, siempre digo que empezamos con 30 y hoy 490 y hoy no hemos sumado todavía, aparte la entrega es hasta las 12, todavía queda media hora, que generalmente por ahí llegan a las corridas con, algunos con recipiente, otros por eso que preparamos los envases descartables y le entregamos. ¿Le ha pasado que ha quedado gente sin tener vianda? Lamentablemente sí, porque es siempre incierto, nosotros nos organizamos para cocinar una base de 400 porciones, por ahí para llegar a un poquito más hacemos otro menú, siempre reforzamos con torrejas que a la gente le encanta porque si por ahí a alguien le damos otro plato más fuerte nos dicen y no hay torrejitas porque es como que la están esperando, siempre gustosa las torrejitas de distintas cosas que hacemos, pero sí, lamentablemente ha quedado gente que ha llegado tarde y la comida se ha entregado ya porque no tenemos más. ¿Quiénes vienen? ¿Hombres? ¿Familias? Vienen mujeres, vienen señores mayores, abuelos, vienen con los chicos, con criaturas, familias enteras por ahí, tenés de todo. Muchas historias atrás de cada persona, ¿no? Muchas historias, muchas historias. Y siempre yo destaco que hacemos también una doble función con esto porque tratamos de educar a la gente porque le pedimos, por ahí nos traen los recipientes y nos están bien limpios o higienizados, entonces yo las llamo a la persona y le digo, mirá, esto vos lo tenés que tener en condiciones porque la comida es hecha con productos frescos y en el día y corremos el riesgo de que te puedas enfermar si el recipiente no está higienizado. ¿Cómo se mantiene esta heladera solidaria? Mirá, primero gracias a ustedes también, debo decir, porque esto de difundir nos permite a nosotros decir a la comunidad que cualquier colaboración, porque en base a eso nos manejamos, es muy bienvenida. Lamentablemente la gente que colabora por allí es la que menos piensa, la gente común. Es como que los empresarios tendrían que escucharnos y colaborar. Debo destacar el mercado del charrúa que se ha comprometido con nosotros y vamos semanalmente por allí o cada 15 días y los puesteros nos regalan mercadería, o sea que la verdura la tenemos asegurada. Pero el resto es alguien que se acerque, gente, los mismos socios que ponemos algún dinero o gente desconocida que nos acerca un pequeño aporte, pero todo eso sirve para poder viernes a viernes tener la comida. Aquellos que quieran colaborar, ¿dónde dirigirse o cómo conectarse con ustedes? Al Club de Leones, Pellegrini 547, y donde ellos pueden acercar es con seguridad jueves y viernes, que es donde está el grupo cocinando. Ya desde el jueves a partir de las 4 y media de la tarde, ya estamos hasta las 8 y media de la noche. Y el viernes a partir de las 6 de la mañana arrancamos a cocinar y estamos hasta las 12. O sea que cualquier cosa, cualquier cosa es muy bienvenida porque todo, todo ayuda.